¡Por favor, Umiro! ¡Vamos, Umiro! Bueno, está bien. Todo comenzó en la noche para empleados, esposas y no más de tres niños de la planta nuclear en el estadio de Springfield. Bueno, los perdimos. ¡Ey! ¡Ya estamos en el estadio! ¡Bien! ¡Dos pájaros de una pedrada! ¡Ya pueden bajar! Sanguinarias pirañas, hambrientos cocodrilos y tal vez lo más espeluznante de todo, el rey de la selva, un fiero león, Ah, eh... Casi lo olvido. Para añadir un elemento de peligro, una gota de sangre humana. Las últimas encuestas. Por la forma en que manejó a las mascotas, lo han puesto arriba. Ahora va 51 a 49. ¡Felicidades, señor gobernador! ¡Excelente! ¿Var, quieres decir la oración? Querido Dios, nosotros pagamos por todo esto, así que gracias por nada. Solo un niño inocente podría decir esa blasfemia. ¡Lo logró! ¡Caramba! ¡Salió! Tienes razón. Llévenme a casa, Smithers. Destruiremos algo mejor. Irónico, ¿no, Smithers? Esta anónima familia de trogloditas me ha costado la elección. Y sin embargo, si los matara, yo terminaría en la cárcel. Esa es la democracia para usted. Usted es noble y poético en la derrota, señor. Voy a lograrlo. ¡Voy a lograrlo! ¡Es la gran sensación de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo!